El grupo de oración comenzó con siete personas, después fue creciendo, creciendo, cuando nos vimos ya motivados que teníamos que hacerlo en la calle porque ya en los espacios que teníamos nos cabíamos. Yo tengo mi negocio propio, donde elaboramos mi hija, mi esposa y yo. Cuando yo bajo una persona de esas personas que yo sé que necesitan comer algo que no tienen con qué comprar, yo a mi esposa le digo, mi amor, dale algo de comer a esa persona porque eso no es nada, eso es lo que Dios quiere, que nosotros compartamos. Y iniciamos en este negocio cuando Talleres Sima operaba aquí. Lo más difícil es tú atreverte a ser independiente, después es tú hacer una clientela, esta clientela se logra primero siendo responsable, pero también tú tienes que correr con la suerte de tener los clientes, los contactos que te ayuden a desarrollar el negocio. Cuando yo tenía 17 años me envió para que yo fuera como sustituto a darle clase y desde ahí no he dejado de dar clase. En el año 65, después de la guerra, vine a vivir a Cristo alrededor. Sí, yo he sido dirigente comunitario durante muchos años, pero también hemos sido predicadores. No solo Andrés Soto solo, sino un conjunto de personas de las buenas costumbres. Cuando nosotros nos mudamos aquí, era como un monte. Le doy gracias a Dios por el trabajo que he pasado. Y eso mismo, al sentir la necesidad, le sale fuerza y comienza la lucha. El negocio se llama Farmacia El Triunfo. Nosotros comenzamos aquí el 13 de marzo de 1965, un mes justo antes de la Revolución de Abril. Tenemos 50 abriles. Gracias. 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 Gracias.